Cada segundo llegan al mar 200 kilos de plástico. Eso quiere decir que en el tiempo en que he dicho esto, 1.600 kilos han llegado al mar. España es el segundo país que más plásticos ha vertido al mar Mediterráneo en los últimos años. Los plásticos cuando se degradan, después de cientos de años, se acaban convirtiendo en microplásticos, esto es, pequeñas partículas que entran en la cadena trófica ya que son ingeridas por los peces al confundirlas con microplácton. Por lo tanto, en nuestro cuerpo vamos también acumulando esos microplásticos. Es necesario tomar medidas urgentes para resolver esta situación y por eso ponemos sobre la mesa esta proposición de ley que trata de reducir los plásticos en origen. Es decir, no solo se trata de aumentar la cantidad de reciclaje, sino que sobre todo se trata de poner menos plásticos en nuestro medio ambiente. Para ello empezamos por objetos como las bolsas de plástico que son muy comunes y que, sin embargo, acaban contaminando el medio ambiente y por eso proponemos la prohibición total de la utilización de bolsas de plástico. Pero no nos quedamos ahí, vamos más allá, porque hay muchos objetos plásticos de un solo uso, como cubiertos, vasos, vajillas, pajitas, que terminan contaminando el medio ambiente, que terminan contaminando los mares y que son innecesarios y que pueden eliminarse en origen. Por eso planteamos también la eliminación de estos plásticos de un solo uso que realmente tienen alternativas fácilmente sustituibles. Además, planteamos una reducción en la cantidad de envases que se utilizan sobre todo para nuestros alimentos, de tal manera que se reduzca también por ahí la cantidad de plásticos que se está poniendo en el mercado. Y además abogamos por una intensificación en los objetivos de reciclaje por encima de lo que propone la Directiva Europea. En definitiva, estamos poniendo sobre la mesa una proposición de ley que, por un lado, aboga por la reducción en la cantidad de plásticos que llegan a nuestro medio ambiente y, por otro lado, por un cambio en la política de residuos, introduciendo sistemas como el sistema de devolución y retorno que van a incrementar la cantidad de residuos que finalmente se reciclan. Esperamos que esta proposición de ley cuente con el apoyo del resto de partidos, porque realmente lo que trata es de abordar un problema que está ahí, que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la comunidad científica y que debe resolverse cuanto antes.